hay saludos familiares amigos mi gente a los tiempos a lo que me están viendo y los que están entrando conectándose ya sabes yo no puedo estar sin sin estar haciendo nada después de dos semanas les traigo algo nuevo saludos hasta que se conecten ya saben aquí hoy les tengo ya esto ya tengo ya mucho como hace más de dos meses tres meses que compré un switch un switch para un cambio de un un cambio de aquí ustedes pueden ver el ventilador que le va a dar una ahí alcanzan a observar el polvo ya está fernando luis saludos bendiciones saludo los que están conectándose vamos a darle un abc medio por ahí superficial no más de esto no polvito con brocha no más y un cambio de este switch esto es lo que más me importa ya lo es lo sacamos del del empaque es nuevo se lo va a reemplazar este nuevo ahí están por este que está aquí esto no sirve cuando uno coge y a la 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 esta a veces falla vean ahí está quiere encenderlo y se queda saludos carolina saludo ahí están los que están con por conectarse esperemos para que se entretengan en algo y ustedes también pueden hacerlo en la casa saludos fernando luis toala en línea todo bien saludos aquí está luces cámara acción esto no sirve esto va a ser reemplazado ok posiblemente lo único que valdrá aquí que podemos rescatar es la manija está porque en el nuevo me vino esta esta cuerda esto no sirve tampoco se atirve pero no no es muy como decir no es muy seguro esta cadena es más seguro entonces vamos a proceder a realizar el primeramente ante todo a proteger el área estamos hablando de la cama donde uno se acuesta ok no se lo puede mover movilizar y por asunto de espacio entonces que vamos a hacer una sábana le ponemos le aplicamos aquí ok es donde yo voy a estar primeramente muchachos a los tiempos saludos bendiciones espero que estén bien entonces se le tiende esto esto aquí se viene a aprender en eeuu a veces unas cosas me entiende a ser un poquito más más limpio en el trabajo esto aprendí a esto aprendí a ángelo cuello mi gran amigo protegemos el área porque así sea en la casa el polvo que vamos a desinstalar esto es dañino entonces por cualquier cosa también y voy a pisar yo ahí yo me voy a pisar las herramientas que vamos a utilizar son estas un screw un screw que ya lo con todos conocen es un desarmador o destornillador estrella o plano tengo mi herramienta tengo también con un screw con estrella más rápido por cualquier cosa por algo que tenemos esto tenemos el este que vamos a reemplazar aquí está el switch esto va a ser un poquito cualquiera dice algo es fácil pero el que no lo intenta ya saben sin más preámbulo tenemos aquí una cinta o tape que le llamamos aquí cinta negra aislante aquí también hay muy buena esa si se la puede utilizar o si no tenemos aquí los estos los protectores vamos a ver cuál es la situación que se nos va a presentar ahí en esa en ese trabajo y vamos a empezar sin más preámbulo y la brochita por ahí porque vamos a sacarle polvito nomás ya andamos completos cuando yo no yo estaba era yo solamente hasta con la boca yo sacaba los cables pero ahorita tenemos una cortadora o un cortador de calibrador para sacar los cortes de los cables por ejemplo esto ya que más nada más vamos a empezar saludos la gente Juan Alberto Latacela saludos bendiciones ya estamos ya está pasando esto ya está pasando tranquilo yo ya ya quisiera estar en actividad porque yo no me hallo gracias a Dios hay que darle gracias a Dios que estamos con vida estamos llenos de salud ahí Fernando Carolina saludos Juan y los que se están conectando bendiciones vamos a empezar ok lo que más pueda yo voy a presentarlo aquí más cerca para que ustedes puedan ver empezamos me subo hay que estar aplicando también las pocas palabras en la que yo ya sé en inglés me voy a ver un poquito porque ustedes saben que estamos aquí en un país en otro país y hay que aprender también las costumbres y el y el y por lo general aquí se gusta el inglés entonces poco a poco hay que darle con la bendición de dios porque ustedes saben que el que no el que no se esfuerza no llega a nada entonces esto es para mí sería mucho mejor y más cómodo realizar este 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 trabajo pero sin 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 publicarlo 5 sin como decir me entiende pero como a mí me gusta compartir me entiende yo no le tengo miedo a nada en el intento hay que morir en el intento como dicen porque si tú no te arriesgas les doy un ejemplo también siempre yo lo hago con 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 como le digo con este positivo que se dice para que ustedes lo puedan hacer y no tengan miedo a nada porque el miedo si ustedes le tienen miedo si con miedo ustedes nunca van a hacer nada si ustedes dicen y nunca saquen te quiten senso de la mente la mente negativa pesimista esto le llamo yo y nunca digan no yo lo puedo si yo lo puedo tú lo puedes él lo puede vosotros podemos eso es siempre con la fe de dios el de arriba ok vamos a exponernos con luz aquí vamos a hacer hasta cuando yo no necesite las herramientas necesarias yo le doy un un pausa yo les digo bueno por el por este momento yo voy a proceder a a realizar aquí un a destornillar aquí la base de la de la de la de la corona esta o de la del vidrio el protector del foco ya esto es fácil muchachos miren aquí tiene para esto para para destornillar aquí si ven esta parte de aquí les enseño les muestro este este drill en inglés este drill en inglés o taladro como le dice en nuestro país este tiene cumple algunas funciones este es el una función de blog tiene tres funciones en este switch una para destornillar para atornillar y otra para destornillar para sacarlo para atrás entonces en este momento para atornillar es este se lo ponemos tiene seguro en el medio y yo presionó y este para destornillar está en mi lado de acá en el lado de atrás ok entonces con esta función vamos a empezar para destornillar presionó y suave nomás ahí está no espero les sirva de de como les digo de ejemplo empezamos ahí está uno como les dije hay que ser proactivo y ganarle tiempo al tiempo que hago como tengo las dos manos utilizando una con el teléfono y el otro entonces yo hago esto vean retiro con el labio y lo lo tiro porque hace donde estaba hasta cuando no me desocupe hasta cuando me desocupe como son tres tornillos este vamos a hacerlo aquí vamos por el segundo que es este vean vean yo lo yo me estoy demorando porque le estoy dando y explicando para que ustedes lo puedan realizar con cuidado porque la la esta se caiga miren ahora voy a proceder a trabajar con las dos manos sin el trasladro para que ustedes se den cuenta saludos bendiciones voy a empezar ustedes ya saben que estoy destornillando a mi me gusta es como decir compartir para eso por eso yo lo yo lo hago lo hago viral ok para que ustedes aprendan lo estaba atornillando en vez de esto una vez que salga ya está ok ahí está miren muchachos ya entonces cuando yo ya vuelva a a volver atrás de esto con una vez ya conectado que hacemos para que no se no estar buscando los tornillos porque siempre esto se los pone aquí en la misma en su misma base ok yo yo bote el tornillo por aquí lo encuentro aquí está vea 2 y el tercero está aquí no tengo por qué sacarlo no es necesario y así sigo seguimos como en este caso sigo destornillando está la aplicación perdón este la el switch en su misma posición para destornillar y hago esto miren miren en este caso son 1 1 1 2 y 3 vamos a empezar a destornillar no sé si alcanzarán a ver para que no estar incómodo se los voy a voltear para que vean saludos los que me están viendo los que tienen conectados dora niño saludos estaba buena tu tu como es que le llama tu salchicha se la de buena maría mariela aquí dice víctor joseaba o bando mi pana seguidores poco pero bueno esto me gusta nelson burbano no crean que esto ellos se conectan o ustedes están conectados porque quieren son personas que yo he platicado que hemos compartido y ellos saben que yo no juego saludos bendiciones gracias por el like muchachos pocos pero bueno dora niño fernando toala gran panita nelson burbano salud bendiciones dios te bendiga en tu nuevo trabajo que está líder man yo quise ingresar ahí pero te felicito brother fernando luis toala víctor josé obando mariela aquí salud bendiciones tus hijos tu niña tu bebé cuídala tu fernando toda la igual manera tu bebé juan la tachela bendiciones con tu familia tus hijas tu jimmy moreno pocos pero bueno esto lo bueno wilson volverá primato bendiciones dios te bendiga carolina muy buenas tardes dios te bendiga vamos a empezar ok seguimos pocos pero bueno los que están viendo y esto ustedes saben que yo yo no lo digo por por saltarme ya saben por compartir ahí está un poco ojalá que que le sirva esto ustedes lo pueden hacer vean ahí está de estornillo con la boca si ven como está falloso el este vuelvo y lo repito esa es la razón que puede tiene que estar reemplazados 1 yo se lo hago poco a poco yo lo puedo hacer rapidito me entiende pero yo quiero que ustedes aprendan esto esto no es nada de esto si ustedes pueden hacerlo acompañado si ven como 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 el el ve 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 si ven la falla del del interruptor le llamamos nosotros allá o switch aquí saludo saludo mi gente linda saludo vamos que que si se puede y de esta vamos a salir dios mediante vean ahí va suave lento como no nos hacía el profesor allá en ahí salió vean si ves ahí está y para los que no saben no conocen yo les voy a dar una indicación una clase porque de esto recibí muchas clases tanto en mi colegio prácticos también porque nadie no más se mete a hacer esto ok este es un capacitor de corriente para el ventilador lo que vamos a realizar aquí a eliminar este switch que está aquí este 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 y el señor está aquí aquí está miren este yo introduzco el dedo porque esto estamos aquí en como dice igual en estados unidos pero hay que tener siempre precaución porque no hace falta si ya no no se sabe si ha sido reparado esto ha sido abierto entonces puede que hayan líneas líneas rotas o líneas por ahí me entiendo pero este tiene su protector lo que le decía este va a ser desconectado tienen que ser dos líneas entonces yo los voy a poner allá para trabajar ahorita con las dos manos tengo que desconectar dos líneas que van aquí una azul y una negra que es línea que viene del del inducido la masa de aquí adentro del 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 ventilador de aquí de la masa viene todavía acá hay otra conexión más aparte esta es la parte del foco ok y este capacitor trabaja pero es para el tele para perdón el para el para el ventilador esta es la función este este como no pudo ser o como se no se sin más preámbulo bueno voy a hacer el cambio esto es lo que ustedes pueden observar aquí el azul el azul y el negro y el negrito este tal es que está cerquita aquí está fácil esta de aquí vean aquí está este va el foco porque esto se sobretiende que es el foco el switch del foco entonces esta línea va aquí si ven ru 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 una y está aquí todo tan representada con su con su color este blanco es el neutro es el neutro o línea ambos porque aquí a veces no existe polaridad usted es más o menos yo le doy entender no existe no existe que vas a componer este te va a explotar no yo a uno ya sabe entonces el orden de los factores no altera el producto a veces en este switch como en la electrónica en la electrónica sí porque también bueno este va a ser desconectado y el azul que también va a ser este no viene este viene directo este viene acá acá donde está este nuevo muchacho vean aquí está ya en fernando todas las aves mire aquí este viene de allá arriba de la masa entonces yo tengo que cortar por eso les enseñé las herramientas tengo que cortar ahí está está tengo que cortarlo sacar el pedacito del este del aislante y volver a hacer el entorche ese el entorche le llaman un un como es que le llaman un como es que le llaman un el cola de rata que le llaman nosotros nos enseñaron un entorchado un empalme exacto esa es la palabra un empalme como que dicen básicamente y profesionalmente en la en la lectura o en la esta es un empalme le llamamos esto y luego va a ser reemplazado con este mismo con este mismo protector y si no nos vale ponemos otro el de lo que le enseñó lo que le enseñamos aquí está vean este ok saludos seguimos dándole los saludos a los pandas que están conectados y todo vamos a ponerlo en esta posición para trabajar con las dos manos ustedes me van a ver a realizar no mal trabajo de de lejos ahí está ahí está puede ser que por lo menos se me van a ver se me van a ver mmm mmm oh my god oh my god oh my god yo no puedo estar yo a mi me yo no puedo estar como decir yo con con me gusta claro que es es innecesario dormir es necesario descansar el cuerpo pero a veces ya hay cuerpo no está acostumbrado porque tanto esto ahí estoy tratando de poner para que se vea lo que voy a realizar esto va a ser rápido y así le damos tiempo para que se conecten las demás gente hay que ideársela muchachos tranquilos nomás no crean que yo también para realizar un video yo miro también yo soy seguidor de no sé si ustedes lo tienen hay que rescatar cosas buenas y cosas malas por ejemplo al este ron ron de cocina al morenito ron de ecuador ahí está el de pescado de a dólar ahí está ahí saludo vamos ahorita tenemos linterna también por este caso una linterna no te he hecho presentado no aquí vamos a realizar esto préstame por favor no 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 vistes la linterna no esto no toca nada bueno porque necesito apagar para ver si hago una linterna yo la tenía déjame ver acá una linterna una linterna oh my god yo la tenía aquí nadie ha tocado nada seguro seguro segurísimo no no seguro yo no sé yo la vi en las manos tuyas yo te estaba chequeando oh my god oh ya 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 acá está acá está desando carna bueno un error ok aquí estoy saludos mi gente vamos a proceder a prender la linterna y vamos a tomar un poquito de agua para concentrarme es bueno tomar un vaso de agua es bueno para la concentración tomarse un poco de agua entonces vamos seguimos seguimos voy a cortar rápido esto desconectamos pero antes de todo cortamos esta yo con un lente no puedo ver de cerca entonces voy a cortar sacarme los lentes perdón si le doy la espalda ahí está ok bueno vamos a estornillar esto aquí tenemos el playo playo o alicate hacemos aquí esto un ajuste porque esto viene estos atornillados ahí fue muchacho nada es difícil en la vida vean ustedes lo pueden hacer sacamos la cadena está falloso esto vean vean que ven esa es la situación por cual va a ser reemplazado sacamos la cadenita que vamos a hacer va a ser reutilizado el switch aquí está salió un anillo dos anillos un anillo anillo de presión esto y así mismo lo sacamos le sacamos la cuerdita esta este es el nuevo que va a ser reemplazado vean si ven ok ahí está ahí está lo pasamos por el orificio entre todo me está volviendo el anillo que lo tengo aquí lo vuelvo a poner lo pasamos por la cadena este es el que va a tener más yo sujeción al momento que accionamos el switch prendemos y apagamos y luego lo pasamos por el orificio en su posición no importa que sea la de 20 30 pero lo que lo importante es que ya ustedes están dándose cuenta como va a ser reemplazado ok ponemos la ruedita de esta o o o o o o o su tuerquita de ajuste y se le da un 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 como se le llama un ajuste con el mismo playo el alicate el entorcha hacia la derecha siempre para atornillar hacia la derecha ajá no crean esto 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 nadie lo hace así nomás esto es bien la luz con jugar bregar con electricidad créanme los muchachos no es que me hacke pero yo lo hago porque ya porque yo sé lo que voy a conectar a desconectar se le da el ajuste ya está cortamos no se van a asustar no van a pensar que es corto no cortocircuito si se llega ahí la luz no voy a cortar la línea de la anterior que es este o lo halo de aquí lo halo porque aquí estos están que se meten lo halo la gente está pendiente ahí está se está parando o lo halo o mejor lo corto una de dos y lo saco de acá le gusta le gusta el playo se desconecta una se va la luz no se preocupen ahí vamos a proceder a trabajar con vea ahí está ahí desconecto una y procedo rápido en el mismo instante a conectar el negro aquí no tiene polaridad de los cables están los dos mismos negros pero uno ya sabe este negro con el negro de acá porque no hay polaridad por eso que aquí ahí se desconectó y me falta la otra línea lo voy a hacer rápido para que no quizás le voy a poner la misma voy a llevarme con la linterna ahí ojalá que me ayude en la linterna ahí le pongo el este el que trabaja con el que ya ha bregado con esto para simple cosa yo no hice no hice no hice como que le llaman la esta de apagar el switch yo lo puedo hacer pero estoy viendo para que vean que usted esto no es el trabajo que estoy haciendo no es no es mentira es real se le presiona yo le puse el mismo este pero acabo si voy a utilizar uno uno nuevo voy a cortarle esperense disculparán nomás por la luz muchachos disculparán nomás muchachos dos segundos nomás denme dos segundos que ya retorna la luz ahí está cortado y procedemos a procedemos a sacarle la el aislante oh my god tranquilo muchacho tranquilito tranquilo 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 yo tengo la cuchilla aquí no estoy utilizando tranquilo tranquilo que no Esperen un rato muchachos Se salto el breaker Así era ella Pásale la lengua Voy a cortarle un chance muchachos Después le doy la La esta